¡Ayúdame a quitarme el vestido, Grace! Mamá, ayúdame, hija, con el vestido. ¿Qué no puedes ayudarme? ¿Qué pasa? ¿Todo lo tengo que hacer yo sola? Ya, mamá, tranquilízate. ¿Por qué nos hizo eso, Grace? ¿Por qué? No sé. Él era tan bueno. Todo era tan perfecto. Demasiado perfecto para ser verdad. Nos engañó a todos, Grace. Nos engañó. No solo tenía otra mujer. Tenía otra familia. Nosotros no éramos toda su vida. Éramos solo parte de su vida. La mitad de su vida. Todo era tan bonito cuando regresó y... Y ahora... ¡No, era falso! Todo era falso. El hombre con el que me casé no existe. Y pensar que yo... Yo me sentí tan mal. Tan sucia. Tan sucia cuando me volví a enamorar. Pensando que él estaba muerto. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, hija. No lo sé. Pero yo no vuelvo a ser el papel de estúpida. Esta vez voy a pensar en mí primero. Tal vez cuando perdió la memoria... ¡Ay, por favor, Grace! ¡Por favor! ¿Ha visto qué edad tiene sus hijos? ¡Sus hijos! Eso quiere decir que hace años que nos venía engañando. No sé quién es el hombre con el que me casé. No lo sé. No lo sé. No lo puedo creer de mi papá. Y claro, seguramente inventó todo lo de la farsa de su muerte... ...para quedarse con esa otra mujer. ¡Y no sabes dónde se calla el cucho! Ya, mi amor. ¿Por qué no se sabe eso? ¿Por qué? Ya, mi amor. Ya. Ven, hijita linda. Ven, mi amor. Tranquila, mi vida. Tranquila. Tranquila, mi gris. Escúchame. Mírame. Él... Él igual es tu papá. No lo olvides nunca. Es tu papá. Y yo no quiero que... Yo no quiero que tú envenenes tu alma con rencor. Sí... Sí, pues, es mi papá. Aunque sea un farsante. No. Al final... Raúl tenía razón. No, no, no No, no, no